Ah, listo, ya está listo. Usted que es resplama, bebé. Claro. Y nosotros vamos a ponernos, en este caso nos vamos a concentrar, y por más que sea lunes ya aprovechamos a extender algunas de las invitaciones de propuestas que se harán este próximo fin de semana, entendiendo que es un fin de semana largo para muchos, y que como siempre la ciudad de Venado Tuerto tiene múltiples y variadas propuestas para todos los gustos, así que en este caso vamos a repasar lo que tiene que ver con el teatro Malandra. Y del otro lado, voy a chequear bien el apellido para mencionarlo correctamente, porque acá no... Estamos hablando, claro, de Rocío Passarelli, que está del otro lado, así que ya la saludamos. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Renata? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, aquí Renata y ella es May. También. Así que es un gusto saludarte. ¿Estás acompañada o estás sola? Ah, sí, estás acompañada. Sí, estoy acompañada. Voy a pedir que lo presentes. Estoy acompañada de Julián Ponseta, que es colaborador artístico del espectáculo Baronera y director, junto conmigo, de Alfomo Teatro, nuestro grupo de teatro. Bien. Bueno, y en primer lugar, agradecerte a vos, a ambos por la predisposición, por poder estar generando este contacto y enterarnos de esta obra que llega este próximo fin de semana, Venado Tuerto. ¿Desde dónde van a estar llegando? Venimos, o sea, vamos desde La Plata. Nosotros vivimos acá en La Plata, en Provincia de Buenos Aires. Bien. Y están haciendo una gira 2023 que involucra, en este caso, a una ciudad santafesina como Venado Tuerto. Exacto. Exacto. Vamos a Junín, a Venado, y después allá a Santa Fe. Luego Paraná, y después de nuevo Santa Fe de Capital. Chicos, les quería preguntar cómo se dio el nexo, el contacto, para llegarse aquí hasta nuestra ciudad, hasta el sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, en principio, porque yo estoy estudiando una carrera, una licenciatura en teatro en la Universidad del Litoral, que la cursé durante pandemia, y ahí hice dos amigas, Julia Sturbin y Sofía Jarboni, que nos van a recibir en un centro cultural que armaron en Santa Fe, que es La Casa de Adelante. Y desde hace un año que nos conocemos de forma virtual, pero todavía no nos dimos un abrazo, no nos conocemos de verdad. Así que, nada, después de mucho tiempo, se dio esta oportunidad de viajar con Baronera. Y, bueno, pensamos eso, ir hacia Santa Fe. Además que en Venado tenemos el contacto de la gente del Teatro Malandra, también por familia, por mi tía. Así que ha sido así la forma de armarlo. Y en este caso, con este objetivo teatral, actoral, ¿es la primera vez que van a estar en Venado Tuerto o ya han tenido experiencias anteriores? La mía es la primera vez. Sí, sí, sí. Va a ser la primera vez que vamos a estar en Venado. Bien. Haciendo circular una de nuestras producciones, digamos, que tantas ganas tenemos de mover nuestro trabajo a, bueno, no solo a lo que ya sea, Baronera ha viajado afuera, a nivel nacional. Así que, bueno, también queríamos mover por aquí, por más cercita. Y hoy hacía mención de que tienen su propio grupo de producción teatral. Les pedimos si nos pueden recordar el nombre y desde hace cuánto que se inició este proyecto. Bueno, Galpomomo nace en el 2013, acá en La Plata. Ya llevamos, ahora teníamos a cumplir 10 años. Hemos tenido distintas formaciones, pero bueno, nosotros dos nos hemos mantenido siempre fijos y, bueno, con eso hemos trabajado unos cuantos espectáculos. Y en este caso, además, Baronera tiene la particularidad de que es una coproducción con otro grupo de Teatro Amigo, que es el Valdío Teatro de Palomar. El director de la obra es Antonio Cédrico, del Valdío Teatro. Así que, en conjunto, nos encontramos para hacer la obra. Y les quería preguntar, chicos, ¿cómo es que se entrecruzaron para empezar a trabajar juntos y desde hace cuánto? ¿Nosotros dos? Sí. Ah, nosotros nos conocimos en el Teatro Argentino. Julián me convocó, convocó actrices en un seminario de dirección que él estaba haciendo en el Teatro Argentino y ahí empezamos a trabajar, hicimos esa obra ahí en el Teatro Argentino y después fuimos fundando el grupo, digamos, vos ayúdame, anda ayudándome. Fuimos fundando el grupo que tenía, sobre todo como guía, la cuestión del entrenamiento y la producción de materiales para después. Eso fue en el 2013. Después estuvimos haciendo experiencias de seminarios intensivos como en Necochea y, bueno, después seguimos trabajando en conjunto. Habíamos hecho también alguna que otra pequeña gira por Entre Ríos. Bueno, durante todos estos años hemos tenido bastante movimiento, digamos. Y, bueno, sí, nos conocimos ahí en ese seminario de dirección y desde ahí no hemos parado. Y hacían mención de que Baronera, que ya vamos a adentrarnos y sumergirnos en esta propuesta que llegará el fin de semana, es una de las producciones que tienen y ya imagino, en estos próximos 10 años que se van a estar cumpliendo en este 2023, ¿qué otras producciones han hecho, han realizado? ¿Hay alguna temática general que siempre va estando en cada una de las presentaciones que hacen tienen una identidad, una orientación específica o se van permitiendo experimentar múltiples cuestiones dentro de lo actoral y teatral? Creo que es una combinación de lo que comentás. Por un lado, tal vez lo que más tengamos como fijo en cuanto a identitario no es tanto las temáticas en sí o las estéticas de los espectáculos, sino lo que es como la manera de crearlos, de producirlos, ¿no? Entonces, esta idea de sostener una identidad grupal, un entrenamiento, dentro de lo posible un grupo que se va conformando y se va manteniendo en el tiempo. Eso es, en principio, como el hilo conductor. Después, sobre esa base, lo que se va generando sí es de acuerdo a las necesidades que van surgiendo, digo, necesidades expresivas que van surgiendo a lo largo de la historia de un grupo, de estos 10 años, que es muy lindo, por un lado, mantener esa identidad y, por otro lado, hacer cosas para no, entre comillas, aburrirse o hacer siempre lo mismo. Entonces, en nuestros espectáculos hemos hecho desde trabajos más experimentales, hemos pasado por el melodrama, con Fuego en tus ojos, por ejemplo, con trabajos un poco más existenciales, como Bajo un Sol de Cílice o Proyecto Cero, hasta incluso de espectáculos de calle. Y la última producción que hicimos es Un Océano de Calicias Rotas, que ahora la estamos reformulando de nuevo, que es un cruce entre la Odisea, por ejemplo, y la Guerra de Malvinas. Entonces, tomamos el mito de la Odisea y Odiseo es un excombatiente que ha recién llegado, ¿no?, con todo lo que es la carga del fracaso. Y en breve también vamos a estar produciendo un infantil también, así que, en cuanto a eso, a las temáticas y a lo expresivo, hemos variado y vamos variando bastante. Y con respecto a este grupo de teatro y de trabajo, ¿cómo es el mecanismo o la rutina? Es decir, ¿cuáles son los horarios o los días que se juntan? ¿De qué manera plasman hacia dónde quieren ir los ensayos? Y ¿cuántas personas son también? Bueno, en este momento somos cuatro personas que conformamos el grupo. Y ya te digo, lo de las rutinas de trabajo, en este momento estamos juntando unas cuatro horas por semana a entrenar y ensayar. Y eso también está en simultáneo, digamos, él tiene sus talleres de actuación y yo doy los míos también. Entonces, ahí serían tres horas más cada uno que le vamos dando al grupo, digamos. Sí, más todas las horas también que implican de gestión, producción y todo eso. Que también es un poco, nos estamos reacomodando, bueno, todo lo que fue la pandemia, digamos. Entonces, retomar, previo a la pandemia, los horarios eran mucho más, había mucha más carga horaria y demás. Pero, bueno, pospandemia lo estamos como también adaptando, volviéndonos a encontrar. Ha dejado, bueno, sus resabios, así, sus secuencias, sus secuelas, perdón. Y, bueno, entonces es un grupo que también se está reformulando. Como en todo momento los grupos tienen como esos picos y de pronto momentos de reformulación. Y estamos un poco en eso, pero produciendo y en actividad. Y ahora sí, preguntarles sobre Baronera. ¿Por qué deciden venir con esta obra, Venado Tuerto? Bueno, ustedes mencionaban que tienen el contacto de gente aquí en el teatro. Anteriormente no se dio con las otras propuestas y sí se dio ahora. ¿Es casualidad que justo llegue Baronera en su gira? ¿O hay alguna otra cuestión? No, bueno, nosotros armamos la gira y ENETE sacó un subsidio de gira de espectáculo y Baronera viene haciendo un trabajo bastante permanente, digamos, desde el 2021 que se estrenó, que fue viajar con el espectáculo recién estrenado. Yo me fui afuera, a España, Madrid, Barcelona. También estuve en Portugal. Y después al volver fuimos organizando el trabajo acá en La Pampa, también en Neuquén. Así que, bueno, al salir el subsidio de gira para espectáculo que sacó ENETE, fuimos armando la carpeta en febrero de este año. Y ya te digo, había que armar un circuito para que la obra pudiera tener cinco funciones en tres localidades diferentes. Entonces, bueno, una posibilidad que teníamos el contacto y fuimos tejiendo, digamos, el recorrido fue la posibilidad de estar en Venado Tuerto. Sí, además también es un espectáculo que esto, desde su concepción, desde sus ensayos, estuvo pensado como para viajar, para ser muy portátil. Entonces, eso, por ahí, a diferencia de otros espectáculos que tenemos, que por ahí o tienen más gente o más cantidad de cosas, este es un espectáculo que es muy bueno para viajar, ¿no? Además de la contundencia y la actualidad de la temática, permite esa posibilidad de viaje. Entonces, la verdad que este año veníamos con muchas ganas de que empezara también a circular y empezar a circular, digamos, en otras localidades que no sean La Plata y teníamos como ganas un poco de salir del cuadrado de La Plata para encontrarnos con otros públicos, con otras experiencias. Entonces, bueno, ahí se va haciendo todo el armado de la gira y ver quién nos puede recibir, coordinar las agendas, las fechas, es todo un tema y, bueno, por suerte los chicos del Malandra nos recibieron de una, con la mejor actitud, con la verdad que bárbaro ellos que nos han abierto las puertas de su teatro como para poder hacer la función, así que con muchas ganas de hacerlo. Mientras, agrego una cosita, mientras el espectáculo se iba haciendo y se iban, bueno, acumulando los objetos y demás, estaba todo el tiempo este pensamiento de, bueno, tiene que entrar en una valija, tiene que entrar en una valija y cuánto pesa cada cosa, la manera de buscar la portabilidad, que sea algo que, bueno, que no exceda el equipaje en el avión, digo, un montón de cosas que también hicieron a, bueno, son esos elementos, no otros, y bueno, y es una actriz, ¿no? Que un poco tiene que ver con eso el inicio del espectáculo, ¿no? Que es una actriz que tiene las luces en escena, que obviamente hay un trabajo, en este caso de Julián, desde la iluminación, pero hay un juego ahí en torno a que sea la actriz la que, entre comillas, se va como haciendo la obra, ¿no? En que no depende tanto del sonido, por ejemplo, el sonido me lo pongo yo desde adentro, es un acompañamiento, ¿no? El que hace Julián desde afuera, pero un poco la política tiene que ver con, bueno, llegar con la valija y que la actriz, de repente, tenga todo ahí o lo más fundamental, digamos. Chicos, escuchándolos hablar realmente y viendo el título de la obra esta que es, varonera, obviamente me genera mucha intriga, sin que spoileen demasiado de qué va a tratar, a qué género pertenece esta obra varonera. Bueno, ¿querés hablar vos un poquito? Bueno, rompo el hielo. No, me parece que la obra justamente toca algunos temas muy actuales con respecto a esta pregunta que se hace, ¿no? De qué es ser una mujer, cómo es la voz de esa mujer y lo que principalmente, sin spoilear mucho, un poco lo que contaba Rocío, uno se encuentra con esta actriz que está ensayando y que en ese ensayo suceden un montón de elementos y se empiezan a cruzar un montón de discursos que la atraviesan y ponen en crisis ese ensayo. Entonces, el espectáculo se va construyendo a partir de esas interrupciones, digamos, entonces, que tiene que ver con esa posibilidad de escucharse la voz, de escucharse diciendo determinadas cuestiones, transitando varios personajes, construyendo el espacio, preguntándose sobre su espectáculo, sobre su hacer. Entonces, eso hace que el espectáculo vaya ganando distintos niveles y, bueno, ahí continuamos. Sí, bueno, sobre todo el espectáculo empezó a ensayarse en febrero del 2020 y vino la pandemia. Entonces, fui una de esas actrices que se encerró en la habitación, que se ensayó por Zoom, con el director. Bueno, y una cosa muy tremenda que era que de repente el teatro se había muerto, ¿no? Como que, ¿qué iba a pasar un poco con el teatro? ¿Qué íbamos a hacer? Y, bueno, creo que eso está en esto que dice Julián que habla de la interrupción, ¿no? Como de una obra que se está ensayando también desde una política de que ninguna obra está terminada, ¿no? completamente. Esto es un poco el juego con llevarla también a distintos lugares. Es un poco la cosa que, sí, nosotros vamos, pero también hay una vuelta ahí porque a mí me parece que está buenísimo que la obra se va completando con la mirada del espectador. No es lo mismo llevarla a un lugar que a otro, digo, ¿no? Son distintas recepciones. Entonces, esa mirada, ¿no? Baronera está ensayando. El espectáculo tiene esa estructura, siempre la tuvo, pero las funciones siempre son distintas, ¿no? Nunca existe una función igual a la otra. Entonces, nuestra mirada teatral también tiene que ver con eso. Creo que Baronera instala un poco el pensamiento de Galpón Mumo Teatro, ¿no? Esa búsqueda de hacer, entrando, saliendo, armando y desarmando, entrando y contando, siempre contando y convocando, ¿no? Al espectador en estas historias. Porque creo que es un espectáculo que cuenta varias historias. Por eso empieza a contar una cosa, bueno, sale con otra cosa, pero que después tienen que ver una cosa con la otra, ¿no? Sobre todo el subtítulo que es Baronera, que instala ahí este nombrarse, cómo nombrarse, si me nombro como me han nombrado o cómo quisiera nombrarme. Bueno, instala algo de eso y después esto que decía Julián, ¿no? Que la pregunta acerca de qué es una mujer, qué es un varón, hoy, la idea de cómo nos auto percibimos, bueno, y sobre todo ahí casi en el medio del trabajo, la discusión acerca de las violencias de género, ¿no? Es decir, cómo eso va, cómo la violencia de género atraviesa al cuerpo y lo modifica completamente, no solo al cuerpo sino al espacio también, ¿no? En esta descripción que van haciendo, bueno, un poquito ahí brevemente vamos abriendo el telón y también en lo que describían pudimos entender que va a ser un unipersonal, podríamos llamarlo así porque vas a estar únicamente vos, Rocío, en escena, incluso también vos siendo tu asesora en un montón de cuestiones si bien destacabas y ustedes describían el rol de todo, un equipo que siempre es necesario en la construcción, en el durante, en el antes para seguir aportando y que la obra nazca y luego siga trascendiendo y por otro lado nos iban dejando entrever diferentes cuestiones pero también hiciste mención que incluso tuviste la posibilidad de ir con varonera cruzando el charco ir hacia otros espacios así que preguntarte en cada uno de los territorios en que pudiste estar con esta obra poniendo tu pasión, tu vocación pero también tu cuerpo, tu alma con lo que imagino debe conllevar encarnar este tipo de cuestiones ¿qué devoluciones, qué intercambio, qué respuestas has tenido al respecto y también si hay alguna cuestión en particular que te haya resonado más por lo que te estaban comentando, por lo que te estaban diciendo? Bueno, hay una cosa que un poco unos espectadores italianos en Barcelona y en Madrid decían, bueno, había palabras que yo no entendía, digamos, pero sí entendía, había como una cosa de, no entiendo pero entiendo, ¿no? Es decir, hay algo que trasciende a la palabra, al relato de la palabra oída, digamos, ¿no? que tiene que ver con ver un cuerpo que está pasando, que le están pasando cosas, digamos, pero no tanto por la historia en sí misma, ¿no? Sino por estos ejes, estas preguntas, ¿no? que van como pinchando, trampeando el espectáculo, ¿no? Un poco citando a Chélico, esto de que el director me fue haciendo trampas, ¿no? Como, bueno, ¿qué es una mujer? ¿qué es un varón? Todas esas preguntas modificaban el cuerpo entre una escena y la otra, ¿no? Entonces, la recepción tuvo que ver un poco con eso, o esta otra afirmación que fue como yo no entendí nada, pero me encantó. Como, porque hay una lógica de entender el cuento, ¿no? De quedarnos con una historia que empieza y termina y... Sí, de manera lineal y es interesante decirse, Rocío, de que poder animarse a distintos tipos de experiencias que también impliquen eso, por ahí, más allá de la experiencia como intelectual, de entender 100% el relato, por decir una manera, sí de pronto encontrarse entendiendo desde otros lugares, ¿no? Entonces, esto que dice ella, no entendí, pero me pasaron un montón de cosas, ¿no? Desde el cuerpo, de las sensaciones o de las emociones que por ahí no tienen mucha palabra, entonces el espectáculo genera mucho ese tipo de estímulo sensible que permite que, por ejemplo, en esto que contaba Rocío, romper con ciertas barreras de idioma o de experiencias culturales también, por más que el público de Madrid o de Barcelona también entiendan el español, por ahí hay palabras que se escapan, digamos, en ese sentido, pero la experiencia a nivel de un cuerpo frente a otro cuerpo en un espacio y al mismo tiempo, bueno, eso completa, digamos, y trasciende una historia lineal. ¿Qué duración tiene la obra en escena aproximadamente? La obra dura 45 minutos, 45, 50 minutos. Y venimos hablando de la obra y ustedes fueron enumerando a todo el equipo que de una u otra manera estuvo y está y es necesario que esté presente, pero esta obra también fue escrita y guionada desde cero por ustedes o proviene de algún lugar ya existente? La obra la fui escribiendo yo mientras eso está está buenísima la pregunta porque también la escritura tuvo sus no se escribió la obra de una sino que yo iba ensayando iba probando cosas trabajando con los objetos y demás e iba escribiendo sí, la obra la escribí yo me ayudó Agustín Lostra me hizo la asistencia y bueno, ya te digo dentro de la escritura se fueron tejiendo también la participación de algunos personajes que no están enunciados en la palabra pero sí aparecen y desaparecen por decirlo de algún modo dentro de la escena son como personajes que no están pero a la hora de crear a la hora de crear las imágenes y las acciones sí estuvieron y esos personajes son Juana de Arco María Magdalena y Orlando de Virginia of course claro wow Rocío hablando de la escritura ¿verdad? ¿qué te hizo escribir ir por ese lado hacia varonera? ¿qué te llevó? mira al inicio había como una había mucha mucho de estar desanimada porque en ese momento el grupo se había se había disuelto había habido un un problema con que no podíamos seguir haciendo una obra entonces bueno dije de vuelta vamos a hacer un unipersonal Julián me había dirigido en Bajo un Sol de Sílice y yo quería actuar entonces no no soportaba no actuar entonces quería actuar y actuar actuar entonces empecé eso a imaginarme una actriz que se pone la luz ella sola que se pone la palabra ella sola un poco la la cosa de de cómo aprender un texto también de cómo de cómo aprender un texto que es mío que que lo escribí yo cosa que fue re difícil también y y a partir de de este inicio había unas imágenes que tenían que ver con una una nena una chica subida a un árbol donde había toda una discusión ahí en torno a a bueno acá están los hombres acá están las mujeres y esa chica estaba como en el medio de esa de una mesa como las primeras imágenes de varonera tuvieron que ver con eso entonces esta chica no podía ir ni de un lado ni del otro porque no no se sentía parte ni de un lugar ni del otro entonces ahí está se iba al árbol y se quedaba comiendo damascos esa es otra parte de la escritura y del espectáculo de varonera y después en esa en esas imágenes aparece la otra situación que es la de la del asado donde bueno vos andá ayudándome donde muy bien bueno buenísimo en esa mesa del asado en otra mesa del asado circulan chistes machistas los que hacen el asado son todos varones y y bueno o sea que en 45 en 45 minutos condensás o lográs como poner en una pecera un montón de cuestiones porque te estamos escuchando atentamente y como que dentro de mí obviamente se disparan y cada experiencia tiene lo suyo ya sea desde la mirada de una mujer o desde la mirada de un hombre porque vale también no involucrar a todas las personas en una misma bolsa pero nos vas describiendo y en 45 minutos es sorprendente que puedas haber puesto todo lo que nos contás si en ese sentido por eso un poco insisto sobre esto que les comentábamos que el espectáculo tiene justamente está construido en base a todas estas capas entonces que van que van como turnando a veces aparecen más adelante y otras veces van por debajo claro no es que está todo puesto en el mismo nivel sino que son un montón de voces de voces de imágenes pensaba también cuando lo escuchaba a Rocío que justamente también en relación a la pregunta que nos hacían antes es un poco la forma en la que nosotros también escribimos y hacemos teatro donde generalmente no no utilizamos en general no es que no esto sea una ley sino que generalmente nos gusta producir nuestros textos a partir de este tipo de imágenes que a veces que a mí me gusta también pensarlo en el sentido que es un unipersonal porque están entramadas todas esas imágenes que a ella en algún punto la la convocan también le provocan las ganas de crear y de contar una historia que muchas veces si no las escribimos nosotros es difícil que que se vean o que se pongan en escena entonces tiene que ver un poco también con cómo se piensa la producción donde donde no hay un texto como el único elemento o el más importante sino que es un elemento importante pero que se va modificando también a lo largo de un proceso de ensayos y de trabajo en la praxis de la escena claro si hablamos del público tanto hombres como mujeres de distintas edades asistieron a verla y pueden asistir este domingo aquí en Venado Tuerto a hacer parte si yo ahí tengo medio que sea para mayores de 16 acompañados con un adulto no es que no haya nada grave pero bueno por ahí hay ciertos elementos que por ahí digamos no es un espectáculo para toda la familia a eso nos referimos sino que ya con cierto nivel de madurez acompañados con un adulto se puede ir a ver y también quédense todos y todas tranquilas o sea que en ese sentido es una obra que convoca a todo el mundo digamos no es que es una obra solamente como parcial que va a apuntar a un solo tipo de público sino que justamente invita a una diversidad de públicos y de experiencias que se confrontan con 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 esto que plantea con estos niveles que plantea la obra entonces hemos tenido públicos muy variados y que han salido muy movilizados y agradecidos también de la de la función porque más allá de la temática la entrega de acá me pongo muy parcial la entrega de Rocío es muy muy generosa como actriz entonces es una obra para disfrutar también desde ese lugar de la de ir a ver a alguien que actúe que es muy generosa con la actuación y con respecto a esto que describís de Rocío Rocío ¿cómo es entregarte antes de la función en este personaje que claramente es muy profundo? y que aparte es un un impersonal pero que engloba podríamos decir a cada una de las personas que habitamos en este mundo qué linda bueno es otro a mí me gusta una frase que tiene Cristina Banegas fris muy conocida fris argentina ella dice que cuando está por entrar el público y en este caso bueno la actriz soy yo está en escena ya les adelanto eso que estoy ahí en escena pero ella dice una cosa muy linda que es que uno es nadie cuando está ahí cuando escucha al público que está entrando porque no es ni una ni los personajes en este caso que son varios personajes está Carnaval está Baronera hay otro personaje que se llama Una Chica Cualquiera pero digo hay ahí como un un entre donde me gusta como y acuerdo con eso de de ser nadie ¿no? donde uno está al servicio de lo que va a suceder claro a mí me gusta como ponerme al servicio de aquello que voy a ir caminando o sacando como sonido cada espacio es distinto las voces suenan distintas los públicos como venimos hablando son diversos entonces digamos que hay un entrenamiento físico potente antes de entrar a escena un trabajo que busca la el registro de del peso de del peso del cuerpo de digamos de jugar con los pies con las caderas con el torso de situar este cuerpo que se pone al servicio de esta entrega que para mí es total en cada uno de los momentos del espectáculo ¿no? esa es un poco la preparación siempre en nuestro grupo todo el tiempo cada vez que vamos a un espacio el espacio es nuevo y la obra no se corta y se pega en el espacio sino que se hace con el espacio que nos toca trabajar no 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 es que varonera coloniza teatro malandra sino que varonera se pone al servicio del espacio malandra para poner en juego el espectáculo bien bueno quiero llegar al punto en donde les decimos gracias por su tiempo y aún más a ustedes que nos han permitido correr bastante el telón verdaderamente me da muchas ganas de poder descubrir lo que se pone en escena gracias por permitirnos hacerles todas estas preguntas charlar conocerlos también y ojalá sea la primera de muchas otras ocasiones próximas que puedan venir a Venado Tuerto que podamos disfrutar de sus producciones y ahora sí a través de la voz de ustedes y bien gracias a nuestro compañero que está en controles cuanto bares fuimos viendo el flyer y lo tenemos allí al costado pero queremos que ustedes propiamente Julián y Rocío extiendan la invitación formal por favor bueno vamos a estar el domingo 18 de junio a las 20 30 horas en el teatro Malandra que queda en la calle Juan B. Justo 157 en Venado Tuerto Baronera es una producción de Galpón Momo Teatro co-dirigen Julián Ponseta y Rocío Passarelli y del Valdío Teatro dirigido por Antonio Célico así que bueno están todos invitados a ver este espectáculo les agradecemos profundamente a ustedes porque ha sido una nota preciosa se han tomado el tiempo para preguntarnos y no sacarse de encima la nota han sido muy solidarias con nuestro trabajo y espero hablo también por mí espero conocerlas que vayan al teatro que charlemos que y bueno y a todas las personas que quieran ir están más que invitados sí eso agradecer mucho el tiempo el espacio eso sobre todo y bueno también recordarles que esto forma parte de una gira así que arrancamos en junio en el sábado después vamos el domingo como dijo Ro a Venado Tuerto y luego seguimos en Santa Fe en la casa adelante que también vamos a estar dando unos talleres unos intensivos en Santa Fe así que todo eso lo van a poder encontrar en nuestras redes en el Instagram de Baronera en el Instagram de Galpomo Teatro que nos buscan así y ahí vamos a ir subiendo también toda la información actualizada de la gira que vamos a realizar y bueno agradecerles también profundamente los tiempos para esta nota y las ganas de escuchar y las buenas preguntas muchas gracias un gusto hasta pronto a usted chica gracias gracias y así pasaban en este caso Julián y Rocío ambos y cada uno de ellos interviniendo en esta obra baronera a su forma con su trabajo si bien Rocío será la que estará en acción en escena este próximo domingo en el Teatro Malandra desde las 20.30 así lo encuentran en redes sociales también Teatro Malandra pero voy a aprovechar a buscar inmediatamente el número de teléfono el número de teléfono al cual pueden hacer las reservas se van a estar comunicando con Liliana al 3462 517199 517199 característica 3462 para poder hacer las reservas o alguna pregunta que les haya quedado allí pendiente de esta forma pueden contactarse con la gente del Teatro Malandra aquí en la ciudad de Venado Tuerto y así también poder hacer la reserva para esta única función de baronera al menos este fin de semana a las 20.30 este próximo domingo y siguiendo con De La A a la Z le vamos a poner un poco de rock nacional a este arranque de semana ¿por qué? porque primero va a llegar Soda Estéreo con